El que no vino a bailar Ok, mi gente, señoras y señores Estamos desde acá Seguimos con autos modificados Estamos con los carros modificados por acá Y bueno, estamos bastante, bastante Acá estoy, acá estoy Contala a la gente los carros Ok, acá estamos viendo todo tipo de carros modificados Hasta incluso viene con ¡Míralo, míralo, míralo! Con todo, ¿cómo se llama? ¿Tu nombre? Ángel Dale, que está full acá Está en pleno party Está en pleno party, mirá eso Va, va, va Ok, seguimos Miren, gente, aquí nos están diciendo Andan siempre aquí Muchísimas personas Y nos están diciendo que necesitan tiempo para poder hacer que los carros se muevan Porque andan con cortos de tiempo Pero lo que podemos estar viendo en estos momentos es un carro modificado Son varios carros, vehículos modificados Con gente con máscaras ¿Será que...? ¿Cómo es Juan? Ahora quiero que la cámara me aponche por acá ¿Qué hace un peluche ahí? Nunca había visto un peluche ahí Vamos a preguntarle Maestro, ¿qué hace un peluche ahí? Solo es para exhibirlo Para exhibirlo, mamá Es para meterle el flow ahí al carrito Correcto ¿Cuánto dinero le invertiste a este carro, la verdad? Uy, la verdad no tengo... Ya perdiste el control Ah, muy bien Pero bueno, es tu bebé Es tu bebé, disfrutarlo Claro, gracias, gracias Muy bien Ok, seguimos Nos están diciendo aquí que tienen que avanzar los automóviles Porque hoy me te cuento que es una gran cantidad Y la gente de la alcaldía La gente de la seguridad que está por acá Están tratando de que la gente avance Porque hay muchísimo todavía que ver Hay muchísimos automóviles modificados Lo que estamos viendo Todo lo que estamos viendo por acá Entonces es una gran cantidad Y el mar de gente todavía que está llegando por acá Es muy impresionante Literal es un mar de gente Está lleno Ya se están filtrando Se han pasado un poco las vallas Y se están filtrando por todo lo que es el camino de las carrozas Hoy ahora del tema de los carros modificados Y todo lo que viene detrás Como bien decía Fabri Queda mucho todavía Por seguir viendo acá en la Feria Juniana Increíble Lo interesante del asunto es que muchos de ellos llevan máscaras No sé, ¿será que le escaparon a la doña? No sé Pero ahí llevan un montón de máscaras Se escaparon de la casa y se pusieron la máscara Para que no lo... Para que no lo reviente No lo reviente Correcto Señores, bueno Seguimos viendo aquí a la gente También sigue tomándose fotografías Y bueno Los autos modificados es una gran cantidad Estamos llegando hasta el punto de ver cuántos son Este... Cada uno de ellos tiene una modificación distinta Obviamente es algo impresionante Y bueno Siguen todavía más personalidades Más personas que vienen aquí Para poder disfrutar de la Feria Juniana Lo interesante del asunto Es que aquí lo que estamos viendo por ejemplo Es que todavía hay gente que están regalando Regalando muchas cosas A gente que viene pasando Y es muy interesante esto Y Gu está recibiendo besos por parte de la familia Yo escucho el... Y bueno, yo me tengo que dar vuelta Uno nunca sabe Bueno, pero bueno Seguimos por acá Vemos que ya la parte de los carros Estamos llegando como a su parte final ¿Sí? Ya atrás vienen como más bailes En teoría Por lo que se está viendo Y de todo un poco ¿Cómo? Venga, vengase para acá Vengase para acá Vengase para acá ¿Qué fue lo que dijo por ahí? ¿Qué fue lo que dijo? Ay, qué cosas tan lindas Que ven aquí Ay, me vuelvo loco Qué cosa más bella Bueno, ¿cómo te llamas? Soy el Pajirón Llevaro Las Palmas ¿Cuántos años tenés? Ay, apendita 48 ¿Apendita 48? Vení, vení Después, después Siempre Soltera, casada, divorciada No sabe, no contesta Hoy está soltera Eh, soltera ¡Soltera! ¡Soltera! Somos dos ¡Oh, qué rico! Gracias, buena onda Ahí la gente Loco, ya que te vas a ir Pero bien Ya con maleta y todo Otra maleta incluida Bueno, seguimos mi gente Aquí le están regalando Muchísimas cosas a la gente Y yo le diría Si quiere usted pasársela rico Que le estén dando regalos Le estén dando collares, etcétera Véngase para acá Todavía hay chance Esto va para largo La feria apenas comienza Y hay muchísima emoción Y todavía se está viviendo De manera extraordinaria Aquí ¿Qué están regalando? Están regalando collares, ¿verdad? Todavía la gente como que se Se amantina para eso Demasiado collares y toda la cosa Bueno, señores Muchísimas cosas que están dando por acá Sinceramente hay un mar de gente Que está viendo por acá Nosotros le vamos a seguir Manteniendo informado De lo que está pasando De la fiesta De todo lo que se vive De todo lo que está gozando Así es Y seguimos acá recorriendo Aprovechemos Avancemos un poquito más Para saber cómo Cómo lo están viviendo De este lado ¿Sí? La gente Mucha música Muy activo La feria juniana La verdad que es un éxito Y acá lo estamos transmitiendo En Canal 11 De manera exclusiva Todo lo que está pasando Desde las tempranas horas De la mañana Que estamos acá Dando vueltas A ver ¿Qué le pueden decir A este argentino Que tiene usted Que por él me cambia de canal Y miro Canal 11 A ver Cuéntenme Que es lo que ha visto Ustedes De nuestro querido Bull Leones ¿Qué es lo que más le gusta? Es todo ¿Todo? Todo ¿Le gusta el churrasco argentino? Todo me gusta Bella Gracias 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 Ahí está Oíme Te aclaman Te aclaman Te aclaman Pero ya tenés más pelo Te tenés más pelo Correctamente Bueno Señores Nos quedamos aquí Yo me quedo acá Muy bien acompañado Fíjate Así que vamos a aprovechar Y vamos a quedarnos Por esta zona Que estamos bien queridos Ah no Ya veo Aquí están lanzando besos Bueno bueno Quédense con nosotros Seguimos con muchas más Transmisiones aquí En Canal 11 Así es ¡Gracias!